Una chica que se alegre durante todo el día Una chica con el estilo que disfrute la libertad Una chica bien caliente cuando llega toda la noche Así es, como quiero yo Soy un chico bien caliente durante todo el día Que se toma un traguito pa' que no se enfríe Cuyo corazón explota cuando llega la noche Esta clase de chico, así soy yo Hermosa, honorable, si tú, hey, si tú, hey Hermosa, honorable, si tú, hey, si tú Oh, 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 oh team Connoroman ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!